Conexión con el Arcángel Rafael. Activamos su código sagrado, número 29, de manera automática. Y nos convertimos en un canal de energía verde. Sintiendo la sanación, la apertura, la esperanza, el frescor, la claridad. Mensaje del Arcángel Rafael. Libre. Suelta las cadenas del pasado que te deprimen, te hunden y te impiden avanzar aquí y ahora. Libérate de la ansiedad del futuro. El futuro no existe. Jamás existió. Todo es un presente. Todo es un eterno. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Vive en total libertad. Permitiéndote ser. Con total transparencia y naturalidad. Es el momento de que vivas libre. Libérate. 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 Libérate de tu autoexigencia. Libérate de tu rigidez. Sé compasiva, compasivo contigo, confía en ti, en tu intuición, en tus sueños y permítete ser. Te envío montones, montones, montones de bendiciones, un abracito de luz y besitos de colores y con mucho amor y gratitud recibo tus bendiciones.